Bienvenidos amigos de Expo Flamenco a una nueva entrega y no una entrega cualquiera sino la número 100 estamos de celebración empezábamos hace unos 4 o 5 años con la primera entrevista que fue a la Farruca precisamente y después de tantos meses seguimos aquí muchísimas gracias a todos por el seguimiento en cualquier parte del mundo nos mandáis mensajes y para nosotros un verdadero placer y como estamos de celebración pues tenemos que buscar una invitada muy especial aquí en Jerez de la Frontera en este magnífico patio de Casa Palacio Ánima con una de las artistas a las que yo personalmente admiro tanto y ella hace el gran esfuerzo porque es verdad que lo hace porque somos nosotros de estar con nosotros aquí hoy para hablar un poquito si en entrevista no podía ser otra persona que Dolores Agujeta la que nos regale este testimonio Dolores muchas gracias a ti de verdad que es un placer estar contigo era una de esas espinitas que tenía aquí en Expo Flamenco también me da mucha alegría ver tu cara porque como tu cara Dolores que verano más bueno has tenido con responsabilidad pero que buenas noches aquí en Los Vienes Flamenco con tu familia has estado con Manuel Niña también en la fiesta de la agulera que alegría pues sí, pues sí Los Vienes Flamenco aunque no hablemos del concierto en sí pero el concepto de espectáculo me gustó mucho porque la familia, tus niños tu Virginia, tu Tomás, tu Antonio qué importancia le da tú a tu gente hombre, yo le doy mucha importancia porque son de mi sangre los llevan dentro lo mismo que yo los tengo, como tú sabes todos los fines de semana porque si estuviera todos los días los mandaría a coger cartas pero todos los fines de semana nos reunimos a veces muy continuamente y yo pues claro eso sale uno coge la guitarra el otro coge la otra guitarra el otro coge el tambor y allí pues hacemos lo que ellos les salen y lo que ellos les salen es lo que hay porque eso lo llevan dentro y nadie puede decir nada ahí ahí hay que decir esto y esto ahí no hay nada no hay ensayo ni hay nada eso es espontáneo y tal como lo sale la familia que además no acaba porque hemos visto un nieto tuyo de los que tiene que canta además los cantes de ustedes de los Agueta de los Ruichi que es cantes más difíciles cada vez se hacen menos claro que sí que se hacen menos hombre tenemos la suerte de venir de esa familia la suerte es de tener Agueta y el Ruichi entonces claro no nos hemos tenido muy cerca pero reconocemos y los poquitos que yo he vivido pues sí los tienen aquí aunque no hagan los mismos cantes pero los lleva el eco y llevan algo los cantes de la familia Agueta son admirados en el mundo entero a veces no tienen esa popularidad que tienen otros que quizás sean más más fáciles de interpretar pero sí que en cualquier parte del mundo donde gusta el flamenco los cantes de Agueta son admirados y esto es esto es harina de otra costa hombre Agueta de Agueta de Manuel de los Santos Pastor ese sí que él fue el que creó el nombre Agueta pues claro no es de Jerez ¿te entiendes? pues sí la verdad ¿no? esos cantes que él ejercía y que hizo y que lo tenía porque lo tenía pues yo creo que ahora es el momento ¿no? yo creo que en el momento aunque antes cuando él estaba y empezó había mucho y no sabían a quién dirigirse ni distingue porque todo el mundo son cristanos ¿te entiendes lo que te quiero decir? hoy no hoy no hay nadie hoy tienen que agarrarse a a a sentarse en su casa y escuchar lo que nunca en la vida he escuchado ¿tú crees que en vida pues no se le dio a lo mejor el valor que él tenía? ah por supuesto eso lo sabe todo el mundo y España entero el valor se le está dando ahora que hay uno que no puede que podía hacerlo y ahora pues yo voy a poner bomba lo poquito que me queda yo no quiero tantos conciertos con dos armas me conformo pero voy a llevarlo el nombre Agujeta lo llevo yo y pesa para mí pesa mucho sí pesa porque además fuera de cámara antes de entrar en esta conversación Dolores me estaba haciendo un pequeño bueno un comentario sobre como Hidol Verano que es verdad que ha tenido tres o cuatro noches muy buenas de trabajo además donde ha dado el do de pecho y ahora vienen otras ocasiones que no te dejan descansar porque como tú estás hablando esa responsabilidad ese peso te acompaña día y noche para mí sí claro que me acompaña día y noche porque cuando canto Sigridia o Solea o Martinete o otro cante pues la verdad que me gustaría hacerlo como yo creo que he escuchado yo no he escuchado a nadie ni ensayo ni escucho a nadie no yo solo eso lo he visto y como lo he visto me he criado y he nacido de esa casta pues aquí lo tengo y soy responsable de lo que sé poquito que tengo quiero darlo y dice que no he escuchado a nadie eso es curioso porque cuando tú hablas con un artista de la generación que sea todos tienen el referente tal yo escuché tal me gustan los cantes de cual tú en este caso me reconoces que no ha sido nunca de ponerte los discos de otros cantadores o si ha habido alguno que sí te ha gustado más o tú has sido autodidacta en lo que viene siendo la sangre la familia exacto yo no he escuchado a nadie porque o sea hemos tenido la facilidad de tener antiguamente antes decían la gente vamos a escuchar el cante no vamos a escuchar flamenco no yo he conocido señores vamos a escuchar el cante en donde en la plaza de toro cuando existía la fiesta la bolería no había más festivales era yo una niña entonces decía hablando de hace años cuando salía agujeta cuando salía Fernando Terremoto cuando venía la Bernardo Fernanda chocolate la pasquera manuel el torta el capullo eso he vivido yo no he vivido tanta gente 20 gitanos porque tú sabes cómo son las familias gitanas ¿no? entonces eso lo he vivido yo y ahí se queda ahí me quedo yo ahora no me quedo si los que se han muerto se levantaran y viera el mundo del flamenco que ahí no existo yo le digo yo no existo yo no soy flamenca yo soy cantadora y gitana y muero con ellos tanto como Terremoto Mairena o quien sea pero no soy partidaria de escucharlos si no sé que ha asistido y sé que eran buenos cantadores como Camarón ya está ya ni más Camarón, Camarón todos los que salgan se puede quedar ahí qué maravilla escucharte Dolores tiene ahora otra oportunidad que es la bueno oportunidad otra cita por decirlo mejor que es la Bienal de Sevilla que eso pesa porque porque en Sevilla también a tu padre siempre se le ha respetado y a ti pero también se le ha exigido porque tienen puesto en vuestro cante la esperanza que va quedando ¿no? de ese estilo hombre, claro cuando la gente te llama es porque quieren escuchar lo poquito que hay hoy ¿no? entonces también tengo ese estrés y esa presión ¿no? de que mi corazón siente que debo hacerlo bien ¿y nunca te ha dado dolores por por querer o plantearte el hecho de convertirte en una cantadora como ahora se está estilando? me refiero bueno, venga pues si hoy se pide los cantes de diez minutos pues voy a hacerlo de diez minutos si hoy se cae tú eres como eres ¿no? y no hombre yo que sé yo creo que yo no me veo me fascione mi responsabilidad la forma fe de mía y yo se lo canto a Pedro a mis hijos lo que yo he escuchado ¿no? lo que yo he vivido los greta los hinchos bambinos esos que hemos tenido pues sí pues hacerlo pero yo no me veo no me veo porque hay muchas competidoras y hoy hay muchas copias Dolores ¿y qué me cuentas de Japón? porque ahí tienes tú ahí tengo yo mis sitios ¿no? tengo mis sitios me quieren mucho tengo alfombra roja porque mi padre la puso también había algunos hermanos que de mi padre que también la pisaba antiguamente ¿no? y claro yo pues tengo mucho contacto con muchas japonesas japoneses y tengo amigos queridos muchos y Ramón que también le gusta el cante entonces he tenido la oportunidad de que me ha llevado ¿no? y tengo alfombra roja y me quieren mucho y me encanta el cante mío de allí como aquí aficionado allí más allí más aficionado que aquí aquí a veces ha costado mucho entrar en algunos ambientes Dolores sí, sí, sí aquí en el sur incluso peña y aficionado de peña sí que ha costado trabajo sí te pregunto así como que la familia Agujeta ha sido un poco así como con sus barreras o ¿no estás de acuerdo? sí, sí, sí hemos tenido barreras muchas sí, hemos tenido barreras y bueno que no lo hayan querido conocer reconocer y ahora lo están reconociendo pero no me han costado trabajo sí, sí, sí que es verdad pero bueno yo no le tengo rencor a nadie y aquí yo y mi compañero y aquí yo y mi compañero estamos luchando por lo que yo tengo que dar el tiempo que me dure y quiero respetar al cante de Manuel de los Santos que era de Jerez y el que creó en nombre Agujeta dice que creo porque claro otros dirán bueno el padre tu abuelo pero estamos hablando de la profesión ¿no? de lo que es Agujeta era Agujeta el viejo pero crearlo lo creó Manuel de los Santos Pastó de Jerez y se lo llevó para Latero Latero Fuere que le dijo vete a Madrid que te va a grabar un disco porque era el que estaba más puesto porque Manuel de los Santos Pastó era el tío el gitano más burrico del mundo entero analfabeto analfabeto como yo pero me entienden en otras épocas sí, otras épocas otras épocas pues Manuel de los Santos Pastó él se dedicaba a cantar para los cuatro coleguitas que venían y él se dedicaba a la fragua y a sus casas porque él era aficionado a los argos y a su las cuatro cosillas que le enseñó su padre de la fragua entonces claro cuando soy mi madre empezó a tener hijos y él tuvo que luchar en esa situación y era lo que era lo que era un padre preocupado por sus hijos pero cuando salió de artista se fue solo ya ahí tomó distancia también con la familia muchas eso pero lo creo él él como ha cantado Manuel yo y los cantes esos que también se han conocido muchas veces gracias a él también por su padre pero los cantes de Farrabú los cantes de Juan Ramírez tú eres cantadora sobre todo de Sigurilla de Soleá de Malaguez ¿qué te gusta más a ti qué estilo es el que tú dices? yo me identifico en la Soleá un poquito ¿no? me cuesta un poquito de trabajo me gustaría hacer como cantaba por Soleá me identifico mucho más en la Seguirilla y en el Martinete me gusta el Taranto me gusta la Malagueña a pesar que lo hago me gusta el Tiento los Tanguitos de ahí no no salgo fue un momento importante en tu carrera sobre todo la más reciente ese disco de mujeres que grabaste con Juana la del Pipa y Macanita ahí mucha gente de mi generación yo tengo que decir que si la escuchaba antes por cuestiones de ambientes ¿no? de que coincidíamos pero mucha gente de mi generación y la posterior ahí te descubrieron y se volvían locos no sé qué recuerda de esa época de mujeres con Morao también he vivido unos momentos muy buenos ¿no? con Morao con El Bo con El Chicharo con Juana con Macana y cuando íbamos a trabajar pues hemos disfrutado mucho de ese disco ¿no? aunque se podía haber hecho más cosas pero claro ahí venía un pueblo que venía y como no había pues eso fue abajo pero sí había gente que respondían por una o por otra o por tú sabes lo que pasa cuando hay mucha gente cada uno tiene sus intereses y ya está pero vamos bueno y Dolore te hace una pregunta sin ninguna maldad pero ¿qué importancia le da al dinero a Dolore Agujeta? porque se le ve con cierta bohemia independiente libre pero en un mundo en el que vivimos el dinero que todo lo compra y todo el dinero para mí no es nada pero me compra me compra porque a mí me gusta comer muy bien a mis niños que no me falte lo que a mí me guste gracias a Dios tengo un sitio donde me encuentro muy a gusto tengo dos puertas una para el infierno y otra para el cielo y me siento tan a gusto que el dinero me llama pero a veces quizás la presencia de cantar público también también estar esperando tú dices que te pagues que nos vamos hay que estar en la industria ¿no? del flamenco es que es quien no trabaja hoy por el dinero por bohemio que sea hay que comer hay que comer hay que vivir hay que salir de gasolina al coseo para que te lleve a trabajar oye y ahora hablas de tu casa que no vamos a decir dónde está ni nada por la intimidad pero sí que yo he estado y allí libertad te hablo de naturaleza tus plantas tus animales me gustan las plantas lo poquito que tengo me gustan me siento bien y la verdad me gusta comer bien y bueno tenéis allí el rincón de la agujeta que es una asociación una peña que han creado y estáis emitiendo desde aquí desde Jereca a partir mejor dicho de la pandemia pues lógicamente no se podía trabajar ni coger coche ni moverse para ningún lado pero Pedro que es un marido y además siempre nos facilita mucho todos los trabajos ese rincón de la agujeta donde habéis invitado otros artistas se ha grabado en streaming se ha emitido en otros países en directo y ha tenido su éxito claro gracias a mi compañero pues pensó y en la pandemia pues todo el mundo necesitábamos comer entonces le echó mano a los que pensó que podíamos vivir sin salir de casa con la pandemia y si hemos invitado a mucha gente a Juana a Inés Bacán a Pepito Moneo y yo y mis hijos a Tomás a Domingo que lo tengo adoptado a Domingo Rubici que lo queremos tanto y también otra de esas entrevistas que nos gustaría hacer pero Domingo es corto en palabras es verdad es verdad Venga lo tienes tú que harta Domingo hasta que no esté ya relajadísimo ¿qué te digo? ¿qué te digo? ¿qué te digo? y bueno tenemos la Bienal luego tiene una peña aquí en Jerez también tú dices que cuando cantas Jerez también te pone más nerviosa de la norma más más todavía hay muchos críticos Juan ¿sí no? se sabe mucho de canta hay mucho de cante aquí en Jerez sabe mucho de cante y lo único que digo es saber la gente es que tiene eso no te puede discutir porque como tú tú vienes del tronco tan tan de oro hombre yo vengo de un tronco de oro de oro ¿qué se puede decir? ¿que no? ¿quién dice que no? ¿le lo demuestré? claro ¿quién diga que no? ¿tú no eres de polémica tampoco de quién canta mejor qué canta peor porque al final a mí no me importa ¿quién cante mejor? no cante mejor eso ya está en ello yo no me meto ahí yo lo único que yo cuando estoy en mi casa en mi patio con él y tengo a Domingo Domingo con la guitarra que me apetece cantar y estamos los tres solos con un buen plato de papa con arroz y le canto por cirilla y tienen que pegar bolse y romperse la camisa o por fandango ¿no te tienta ahora una grabación de un disco o algo se habla o no no tienes proyecto ahora mismo de nada de eso? no me emociona grabar ningún disco no quiero disco ¿y para lo que sirve hoy día también? para nada porque hoy con todos los adelantos que hay ¿para qué quiere un disco? hoy hay un festival oh bum el cante este lo voy a copiar bum porque no hay nadie en el mundo que se sienten a escuchar un disco lo tiene no tiene un recuerdo y cerrar en el armario no no tiene ningún apetito de disco ni nada de eso y bueno y para los que dicen que Dolores tendría que estar en muchos más festivales de lo que está ¿qué explicación le da tú? a esos aficionados que quedan por ahí repartidos que se extrañan que no estén no los obligarían no los obligarían no tengo ningún interés a obligarlos si me quieren contratar que me encontraste te he dicho que con dos armés tengo suficiente no me preocupa Dolores ha sido un placer hablar contigo igualmente más contigo en el plazo cara que tienes es como mira estamos en el número 100 de las entrevistas nos falta una tarta con 100 velas pero lo estamos celebrando igual y hoy pues el silencio a veces se adueña de mí porque siempre espero que ella termine la frase porque siempre tiene algo más que aportar que te admiro que gracias por estar aquí y que larga vida a los Agujetas y a Dolores Agujetas y a Dolores Agujetas muchas gracias familia hasta la próxima que será la 101